¡Ay, qué hermoso es ese cuarto! ¡Qué lindo es su cuarto! ¡Elo, tu cuarto está bien chévere! ¡Ay, es enorme! Abuelita, lo mismo dijiste del baño. ¿Qué todo? Que para mi mami, como es chatita, no es grande. Bueno, siéntate como en su casa. ¡No me sirves, hijita, caramba! ¡Las puertas de la ascensora se me cierran encima! ¡Casi me chancan el sombrero, pues! ¿Y tú qué has sacado, viejo? ¡Eh, no te iba a dejar que andes por la internet así solita! ¡Y si te pierdes! ¡Qué escojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué blandita tu cama! Verónica, bájate de ahí. Ay, ¿por qué? Ella dijo que nos podíamos sentir como nuestras casas. Oye, oye, es que tú ni siquiera estás en casa cuando estás en casa. Ya, vay, vay, vay. Señorita, casa es donde está la familia. A ver, mamacita. Tú no eres de la familia. Tía, tampoco le hables así. ¡Escan! ¡Todos somos de la familia, hombre! ¡No! ¡Eso, qué bueno! ¡No, por qué! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡No vengas! ¡Cállate la boca! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué nos calla? ¿Será porque es su casa? Así. Señora Nelly, ahí es el internet. Puede buscar a su hermano. Gracias, hija, gracias. Y acompañe a mí. ¡No, no, no! ¡Déjeme a mí! ¡Oye! ¡Yo sé de estas cosas mecánicas! ¡Cuándo se mal logró! ¡El tractor de los ya, un perro! ¡Yo fui el único que lo puso a andar! A ver... ¿Qué haces? A ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así he visto, pues. Estoy tratando de buscar a esa bruja de Vanessa. ¡Caramba! A ver... ¿Qué bruja? ¿Qué bruja? ¿Qué bruja? ¿Qué tal se... ¡Alo, Vanessa! ¡Alo! A ver, Vanessa, contesta. Esa desvergonzada bruja de tu hermana no contesta. ¡Cállate la boca! ¡Oye, oye! ¡Cállate la boca! ¡Ya! ¡La llamas! ¡Qué loca! Si la llamas así, nunca va a contestar, ya. Don Gilberto, déjeme que yo lo voy a ayudar. ¡Lena! ¡Primero, pues! ¿Y tú? ¿La voy a hacer algo? Sí. Pero primero voy a revisar mi Facebook. Claro, cuando no. ¿Qué es eso? Ah, es una red social. Ahí cuelgas tus fotos y pones a todos tus amigos. Ah, ¿escuchate, viejo? ¡Eh, sí! Escuchando, sí. Entendiendo nada. Dos mil trescientas amistades. Verónica, te conoces medio lima. Ay, no, Greicy. Solo la mitad. El resto son los chicos que me agregan. Claro, hijita. Con esas fotos. ¡Oh, chau, chau! ¡Oh! ¿Qué pasa? Oye, oye. ¡Ya, caramba! ¡Ay, pero qué andan! ¿Qué tiene? Mira, son fotos que me tomaron para un concurso bien bonito. Y además de muy alto nivel. La rica más rica del dos mil seis. ¡Ay, ya! ¡Saquen eso! ¡No iban a buscar! ¡Ah, ya! ¡No! ¡No estás ayudando en nada! ¡Muévete! ¿Ya? A ver, a ver, tú. Ya, Greicycita, tú sacas de esto. A ver, no responde, qué raro. Ay, qué raro. Ya, para, déjame intentar. Ay, ¿qué pasa? O sea, parece que no hay internet. ¿Cómo así? ¡Mamá, Susú! ¿Sú? ¡Ay! ¿Alguien quiere que quita? ¡Ay, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Una, ya, ya! ¡Una, ya, ya! ¡Una, ya, ya! ¡Una, ya, ya, ya! ¡Una, ya, ya, ya! ¡Estoy a dieta! Susú, ¿sabes por qué no hay internet? ¡Ah! Es que no pagué. ¡Uy! ¿Qué hace esa guachacita calada en tu pantalla? ¡Dame la fuente a mi papalapa! ¡Eh, diez centavitos! ¡Una, ya, ya! ¡Una, ya, ya, ya!